Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido y tengo el gusto de conversar con alguien que hace ratos quería tener acá en 360, que es don Gustavo Araya Martínez, consultor, también comunicador, tiene un posgrado en esa área y es hombre de ciencias políticas. Así es, muchísimas gracias Marlon, un placer estar acá con vos, con la audiencia y muchísimas gracias, yo creo que nos lo debíamos hace rato esta conversación. ¿Cómo catalogaría don Gustavo la comunicación política de don Carlos Alvarado? Bueno, utilizando el mecanismo de evaluación tradicional para la comunicación política, don Marlon, en el que uno debería saber qué elementos de carácter racional o datos duros se manejan desde el punto de vista del gobierno, cuáles son los elementos emotivos que el gobierno está logrando transmitir, cuál es esa visión que haga ver como un país de un gobierno de unidad nacional y cuáles son las motivaciones que están haciendo que este conjunto de organizaciones estatales, más allá del poder ejecutivo, digamos que como gobierno efectivamente uno le ve a un norte, digamos que es bastante pobre. Carecemos como sociedad de elementos sustantivos de para dónde va el gobierno, lo fundamental, tenemos datos desperdigados, un poco por dónde iría en la parte fiscal, con algunos altos y bajos, podemos entrar a verlos en detalle, pero que ha ocasionado incluso desencuentros en la comunicación de gobierno, un ministro, una ex ministra que no estuvo presente en ciertos momentos importantes, un ex ministro que repite la fórmula en donde el gobierno a partir de la figura del presidente tiene cierta libertad, digamos respecto del mensaje que no es concordante con la dinámica fiscal, pero lo tenemos en economía, lo tenemos en la parte ambiental, lo tenemos en la parte de salud, etc. etc. Eso más allá de la pandemia. Pero por otro lado, digamos esa visión país, esa visión conjunta, más allá de si tienen un modelo para decir que vamos para la Costa Rica al Bicentenario o si la Costa Rica con la que estamos trabajando es una Costa Rica precisamente de unidad nacional, ahí hay mucho desencuentro, no hay una visión de conjunto, no ha logrado transmitirse ese mensaje y de nuevo la desarticulación de todos los actores nos permite determinar que efectivamente como estrategia de comunicación hasta el momento no la ha habido. Entonces, en términos globales, cuando uno habla de la comunicación política de gobierno, lo que empieza a encontrar son falencias, ¿verdad? Que uno, digamos en un listado un poco más exhaustivo podría empezar a decir, hay blancos, hay páginas en blanco que se las están llenando otros sectores y que están ocasionando un ruido muy importante, que logró concentrarse en la pandemia a partir de un tema, pero que a partir de que se liberaron un poco más las restricciones desde el Ministerio de Salud, también se liberaron o se evidenciaron esas otras no restricciones que existían respecto a la estrategia de gobierno y hemos caído, digamos, en una especie de, te diría, sin llegar al caos, digamos, de una situación bastante desfavorable desde el punto de vista de comunicación política. Desde el punto de vista de comunicación política institucional, usted les está haciendo a todos los que hacen esa labor ahí en Casa Presidencial. Ahora, don Gustavo, usted decía falencias, ¿hay alguna escena en esa imagen de comunicación política que usted identifique que sea como la detonadora inicial? Te diría que, vamos a ver, ha habido varias, ha habido varios hitos en los que... ¿Cómo para recordarle a Luis Guillermo cuando Luis Guillermo dijo, es más fácil, me pusieron a bailar con la más fea? Bueno, sí, sí, sí. ¿Cuál es la de Carlos Alvarado? ¿Cuál es la de Carlos Alvarado? La de Carlos Alvarado es aquella imagen ante una población que, orquestadamente, organizadamente o no, con otros intereses o no, pierde la compostura del carácter y empieza a levantar la voz y se ve fuera de sí. Esa es, digamos, la imagen que podría quedar en términos de comunicación política de la desesperación de un gobernante cuando no logra comunicar. Y es un tema de no... ¿No controla su carácter, don Carlos? Yo no sé si no lo controla. Lo que no controla, efectivamente, es la comunicación de gobierno. O el tono emocional también en algún momento en su discurso. Y tan no controla la comunicación que es que no sabe qué comunicar porque no tiene un proyecto político. Entonces, ahí es ese juego en donde tenés una hoja de ruta y el problema entonces es cómo la comunico, pero cómo comunicar aquello que no se tiene. Entonces, esa hoja de ruta ha estado haciendo aguas desde el principio de la administración y ha puesto en situaciones de, digamos, límite, desde el punto de vista, incluso hasta emocional, al presidente, incluso a varios de sus ministros y ministras. Sí, es dolorosa esa imagen del presidente enojado. Sí, sí, sí. Que de nuevo, más allá de la postura, digamos, de términos, digamos, del manejo personal de una situación complicada... Sí, se descontroló. ...es cómo el gobierno ha estado en ese descontrol de manera permanente. Sumando a ese descontrol, yo diría que hay una irregularidad en puestos clave. Recordemos Cancillería, Presidencia, Comunicación, también por ahí Hacienda. Sí, claro. Y han deambulado varios, no uno ni dos ni tres. Comparativamente con otras administraciones, eso es importante porque mientras en el todo el gobierno de Don Oscar Arias, de nuevo, y esto no es que esté bien o esté mal, no es un tema de valoración, es que había un proyecto político con el que podemos estar en desacuerdo o en acuerdo, eso es otra historia, pero había un proyecto político. Él le sabía tirar línea, sería. Él sabía tirar esa línea y habían 23 personas que se fueron durante su administración. Llega Doña Laura Chinchilla y a tres años prácticamente, a cuatro años de la administración de Doña Laura Chinchilla, se habían ido poco más de 30 personas, 30, 31 personas. Si uno lo pone en términos relativos, a Doña Laura se le fue un ministro, ministra, viceministro, presidencia ejecutiva, uno por cada mes y medio aproximadamente. Cuando llega Luis Guillermo Solís es uno cada mes, aproximadamente cada 32, cada 33, 34 días y en el caso de Carlos Alvarado, en dos años es uno por mes. Entonces, cuando lo pones en perspectiva, aquí entra un elemento sustantivo, y voy a hablar no solamente como politólogo o como comunicador político, sino especialmente desde la visión de conjunto. Cuando tenés una organización a tu mando, lo obvio, lo lógico, Marlon, es que estableces cuáles son los objetivos, cuáles son de esos objetivos, cuáles son las acciones concretas para realizarlo y cuáles son los instrumentos que te permiten ver si lo voy cumpliendo para poder cumplir con el objetivo, ¿verdad? En gobierno es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se han hecho contrataciones, por decirlo de alguna manera, se trae un ministro de Hacienda, cuando efectivamente no sabíamos si los indicadores para los que venía los iba a poder cumplir porque no sabíamos estar de acuerdo con las acciones. Y peor aún, no sabíamos si estábamos de acuerdo con los objetivos. Entonces, las contrataciones, por decirlo de alguna manera, o las selecciones de esos ministros y ministras, viceministros también en algunos casos, no han estado de la mano de cuál es mi proyecto político. Si estuviese así, entonces yo hago un currículum con el que voy a salir a hacer precisamente quién es la persona que va a ocupar el puesto, pero adecuado para mis objetivos. Pero si no tengo claro eso, si no tengo claros objetivos, contrato a cualquiera, llega a cualquiera. Y eso hace que entonces hayan estos desencuentros con doña Rocío Aguilar en algunos momentos, incluso con la negociación con las universidades, en doña Rocío no estuvo presente. ¿Cómo no va a estar presente tu ministra de Hacienda en momentos en que están negociando presupuestos universitarios o situaciones específicas? El desencuentro con el ministro de Hacienda reciente, con el tema del impuesto solidario y con el tema del veto a la regla fiscal para las municipalidades, reflejaban efectivamente que don Rodrigo no estaba de acuerdo con las acciones y probablemente no con los objetivos de gobierno. Y ese desencuentro hace que efectivamente salga. Me quedo con eso, Gustavo. Además, me contaron en algún momento, colegas, que doña Rocío, doña Edna, en Consejo de Gobierno, cuando no le gustaban algunas cosas, se paraban y se iban. Así que vean esas cosas. No soy testigo de eso. Me lo contaron. Don Gustavo Araya Martínez, consultor, hombre de ciencias políticas y también, obviamente, también de la comunicación social de este país, nos ha presentado datos exhaustivos para poder argumentar cómo sale el gobierno de Carlos Alvarado, no tan bien parado en estos años. Estamos en 360 y ahorita regresamos. Hola, estamos de regreso desde el campus Rodrigo Facio, acá en la Universidad de Costa Rica, de las mejores de toda América Latina y también del mundo, con don Gustavo Araya. Don Gustavo, estamos hablando de esa labor del Ejecutivo. ¿Qué podríamos decir en positivo, de cosas buenas que podemos destacar? Hay temas, vamos a ver, decir que no hay una hoja de ruta, me parece que es importante, pero eso no quiere decir que no haya de manera seccionada proyectos políticos importantes, económicos importantes. ¿Como un ejemplo para que la comunidad lo entienda? Clarísimo, clarísimo. Si el gobierno no tenía, digamos, una hoja de ruta clara respecto al tema de movilidad, apuntó al tema del tren, apuntó al tema de salir con infraestructura en obra pública, el tema de puertos todavía falta, ¿verdad? Pero bueno, digamos... Yo he esperado mucho en estos últimos seis meses. Esa visión de conjunto pareciera que no está, pero sectorialmente sí. Sectorialmente cada uno de las jerarcas y cada uno de los jerarcas lo ha tenido muy claro. Me parece que un ejemplo clarísimo para este tema es el de don Rodolfo Méndez Mata, que ha logrado hacer algo que en este país pareciera que era imposible hasta el momento, de salir con obras importantes de infraestructura a una velocidad aceptable, ¿verdad? Y con un resultado, digamos, a la vista. Todo el mundo se pregunta, un hombre de más de 80 años... Bueno, es que eso tiene que ver con el tema de liderazgo, no necesariamente con la edad, ¿verdad? Los líderes no tienen edad, tempranas o tardías son finalmente líderes. Y en un lugar que parecía complejo para él también. Y en un lugar que él parecía complejo, pero que él conocía. Que él conocía, sí. ¿Verdad? Entonces creo que eso es una parte muy importante. Segundo, creo que se están haciendo temas muy relevantes, muy, muy relevantes en el tema ambiental, pese a que hay falencias, digamos, con casos específicos, como el caso de Cruzitas. Se va en agosto el ministro. Pero hay trabajo que se ha hecho muy importante, por ejemplo, en avanzar en temas que eran necesarios en el país, Marlon, que teníamos un rezago de una década, al menos década y media, respecto, por ejemplo, de gobernanza marina, del tema de ordenamiento espacial, del tema de cómo poder trabajar en ese otro Costa Rica grande, que hace que el país sea aún más grande, que es el tema de mar. Y no se habla tanto también. Y no se habla tanto, ¿verdad? Y ahí tenemos probablemente, cuidado y si no, el modelo de desarrollo planteado para los próximos 50, 100 años de este país, ¿verdad? Está nueve veces más grande Costa Rica en el mar que en tierra. Aunque cuando hablamos de medio ambiente, don Gustavo, al presidente se le da un premio, aparece en una revista, inclusive internacional, pero la piña hace desastres. Sí. Hay claroscuros, ¿verdad? Hay claroscuros, evidentemente. Discursos ambivalentes, poco consecuentes. Igual que en el tema de infraestructura, hemos tenido avances importantes, ahí tenemos todavía la carretera 32, que no se ha logrado avanzar como se quisiera, con algunos atrasos importantes, la carretera San José-San Ramón, que también, ¿verdad? En el tema medioambiental no tiene por qué ser diferente. De nuevo, hay avances muy importantes, hay falencias, hay temas que todavía siguen siendo un escollo importante. Bueno, el tema de descarbonización, pese a ser la... Bueno, un tema importante, aquí voy un poquito para atrás. Sí se está planteando, por ejemplo, por parte de este gobierno, que me parece que es importantísimo, la transformación de recope, ¿verdad? Para dejar de depender de los combustibles fósiles, que eso me parece que es un tema a resaltar, a destacar de este gobierno, pero que tenemos un plan de descarbonización que no toma en consideración a recope. Entonces, si el 80 o 90% de la contaminación que se presenta en el país es por consumo de combustibles fósiles, ¿cómo no tenés a la institución principal que tiene que ver con ese tema metida de cabeza en el desarrollo de políticas públicas para la descarbonización? Entonces, digamos que, de nuevo, hay una serie de desencuentros, de nuevo, resultado de no tener una hoja de ruta más o menos clara, que efectivamente nos diga para dónde va el país. En estas últimas salidas, ¿cuál es el ministro que afecta más la imagen del Ejecutivo? Yo te diría que, por la situación, por la crisis, la de Rodrigo Chávez, sin duda alguna. Además, ¿tenía algún factor de credibilidad en sectores empresariales? Tenía algún nivel de credibilidad, si lo ves, Marlon, un poco haciéndolo en retrospectiva. Cuando este gobierno asume el poder, prácticamente más del 50, 54%, para ser exactos, de los puestos, si haces una lista de los puestos de presidencias ejecutivas, los viceministerios y ministerios, te das cuenta que más del 50% de las personas que estaban en esos puestos no venían del PAC. Entonces, sí, era un resultado del acuerdo con el PUSC, el acuerdo que se dio, en verdad, ese gobierno de unidad que se dio entre la primera y segunda ronda. Ahora bien, esto no es un tema de responsabilidades, y no estoy diciendo que esto... Pero la conformación del equipo económico estaba fuera, completamente, de las manos del PAC. Todas las personas que estaban en el equipo económico eran personas provenientes o de Liberación Nacional o del Partido de la Unión Social Cristiana, lo cual, de nuevo, podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo, es un hecho, nada más, para decirlo de esa forma. ¿Era predecible que estallara esa cadena en algún momento? Ese es el punto. Empiezan a tener encuentros o desencuentros, y empiezan a flaquear, precisamente, ese gobierno de unidad nacional. Se va Doña Edna, se va Don Rodolfo, se va Doña Rocío, se queda solamente Don Andrés Garnier. Aunque a Doña Rocío la ubican por otro lado. Bueno, era más del sector, digamos, no ortodoxo, ideológico del PAC. Así es. ¿Verdad? Que, digamos, que el propio PAC, digamos, es una socialdemocracia más o menos de centro. Entonces, si lo ves, se ha venido desmembrando hasta el momento en que hoy está Elian Villegas. Y Elian Villegas no es, precisamente, característico de ese grupo. Elian Villegas se ha opuesto en dos ocasiones. Una, primera, a no darle consideraciones de carácter fiscalista a las superintendencias, opuesto a un proyecto de ley del gobierno, y la segunda, opuesto al depósito de garantía en la banca pública. Qué buen análisis, qué bueno. Entonces, esto significa que Don Elian tampoco está de acuerdo con la política fiscal en algún momento con el gobierno. Pero, sin embargo, ahí está el ministro de Hacienda. Lo cual hace pensar que, digamos, hay un PAC mucho más fortalecido, o una visión del mundo, mucho más PAC, mucho más socialdemócrata ortodoxa, ese que salió del Partido de Liberación Nacional, que está ahorita en gobierno. Vamos a ver cómo le van estos dos años. Pero sí que no tiene, digamos, al sector empresarial consigo, y sí que tampoco tiene al sector sindical consigo, por ejemplo, para poner dos extremos. Sí, no queda ni bien con los angelitos, ni con los diablos. Ni con uno ni con otro. Eso podemos analizarlo, pero, digamos, los apoyos que tiene este gobierno en este momento son apoyos muy precarios. Se le acaba a la gente de confianza, Don Carlos. Sin duda. En este momento que vive, ¿se siente un presidente muy solo? Normalmente sucede, sucede. El puesto de la persona que ocupa la presidencia de la República suele ser un puesto muy solo, muy solo. Tanto así, Marlon, que Pueblo los ha podido ver, pasa el proyecto de ley que le quita a las municipalidades el rendir el tema de regla fiscal, aprobado por 43 diputados, y se le indica el presidente. Entonces, es una soledad, además, digamos que propiciada por el puesto, o generada por el puesto, pero más propiciada por el entorno. Es él, finalmente, el responsable, en última instancia, de la política pública en este país, y eso lo hace todavía más solo, porque lo pone en defensa. ¿Urge un gestor administrativo en casa presidencial? Urge una persona que entienda, precisamente, que la interlocución del presidente, y más allá de sacudirse responsabilidades o no. En política yo siempre digo que no, vamos a ver, los problemas los tienes que asumir, lo que tienes que decir es con quién quieres los problemas, pero problemas hay. Entonces, esas decisiones de cómo asumir el poder, tiene que tener una interlocución, un operador político de muchísimo peso, de muchísimo calado, y ojalá, ojalá, por el bien del país, que don Marcelo Prieto lo cumpla, porque los dos anteriores sucumbieron. Me quedo con la frase célebre de don Gustavo, no hay más que decir. Estamos en 360 con él, viene un tercer bloque maravilloso, no se lo pierdan. Estoy de regreso con Gustavo Araya, hombre de Twitter, pero por supuesto también, ahí nos conocimos, creo. Ahí nos conocimos, así es. Ya hace muchos años, 2012, 2013, en época de campaña de don Luis Guillermo. Don Gustavo, hay entidades altamente potentes, el Ministerio de Salud en esta pandemia obtuvo un protagonismo increíble, igual que la caja, pero también podríamos mencionar, como lo hizo en el bloque tras anterior, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, inclusive la Universidad de Costa Rica. ¿Cree usted que ha beneficiado en términos de opinión pública esas instituciones? Sí, sí, vamos a ver, las tres columnas vertebrales que Costa Rica había logrado hasta el momento, articular de manera importante el tema de la salud, la caja es esa columna vertebral que nos permite tener, no solamente, digamos, desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de convivencia pacífica y de convivencia social, de coexistencia en términos democráticos, es importantísimo. El sistema de educación costarricense, poder decir que, bueno, que la discusión es hoy si regresan a las aulas o no regresan a las aulas, pero que no se han detenido de manera absoluta las lecciones, es, a diferencia de otros países, es sobresaliente. Somos un ejemplo. Somos un ejemplo. Por ejemplo, habrá que hacer la evaluación de cuánto nos hemos perdido, digamos, en términos de la calidad educativa y tal, y las pruebas PISA nos ponen un espejo muy local que no nos gusta vernos normalmente cada vez que sale, pero bueno, ahí está, es otro de esos movilizadores sociales, esos encuentros, ¿verdad?, entre ciudadanía para aprendizaje, para educación, que me parece que es la segunda columna vertebral. Hay una tercera que no ha logrado desarrollarse por completo, pero que está presente, y es el tema, digamos, de todo el resto de la organización institucional. Electricidad y el tema de tecnología, por ejemplo, en Costa Rica deberían tener dentro del modelo de desarrollo un empuje aún mayor, ¿verdad? Entonces el ICE, por ese lado, la empresa de servicios públicos de Heredia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las cooperativas de producción eléctrica, sostienen, digamos, de alguna manera los mecanismos de producción, ¿verdad?, en diferentes áreas. Creo que esa es una tercera columna vertebral que está por desarrollarse en el país y que la pandemia lo que hizo fue ponerlas en evidencia. Y el aplauso que hoy reciben y que el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica reflejó en donde prácticamente la barda sube, en donde no solamente apoyamos más la democracia, apoyamos más la institucionalidad, tienen mejor imagen, hasta el propio presidente que no estaba tan bien, tienen mejor imagen en la caja que ya de todas maneras es una de las instituciones importantes o tienen mejor imagen en algunos otros sectores. Me parece, digamos, simplemente en el área de la estatal, me parece que es importante porque la pandemia nos hizo tocar fondo. Yo espero que eso logre subsistir un ratito más, ¿verdad?, de ese buen entender que nuestra institucionalidad debe fortalecerse. Pero ahí, digamos, algo que vos podrías llegar con una conclusión muy sencilla es que efectivamente el gobierno, a falta de una hoja de ruta, insisto, lo que ha hecho es tratar de ir evitando los problemas, digamos, del tema de gasto público o inversión pública y el tema de empleo público, para no entrar en temas que sean tan polémicos que les lleve a perder esa buena imagen que tienen en este momento. Buena fotografía, genial. Esa visión coyunturalista me parece que este gobierno debería perderla de por sí y entrarle a los temas desde la perspectiva que tenga que hacerlo. Sirva esto para rendir homenaje a los 50 años del fallecimiento de Calderón Guardia por esa labor de haber creado nuestras garantías sociales. Y también esta casa de la Universidad de Costa Rica. Así es, así es. Garantías sociales y educación. Dos de las columnas vertebrales que han hecho diferente este país. Vamos a hablar de la UPAT. ¿Cómo es eso que a alguien se le pierde un audio y no pasa nada? Bueno, ahí hay varios elementos que me parecen importantes. El primero es uno de contexto político. ¿La defensora? ¿A quién se le ocurre poner... Antes que el Ministerio Público. ¿A quién se le ocurre poner una entidad de inteligencia en un espacio político? Ese fue el primer error y es el error probablemente más grave. Gustavo, una barbaridad. De acuerdo. Si eso se hubiera puesto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en conjunto con las universidades públicas, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y demás, y empezamos a trabajar en políticas públicas que hagan uso del Big Data como se debería hacer, Marlon, estaríamos hablando de otra historia. Pero ¿a quién se le ocurrió hacer eso puesto en casa presidencial, en la oficina presidencial? Se necesita mucha transparencia en todos esos procesos. Absolutamente, porque si no te echas a perder una joya, que es la inteligencia. Todas las redes sociales de las que vos y yo somos fans, Facebook, Twitter, Amazon, cualquiera que llegas, el mismo Zoom que ahora está de moda, y no es por hacerle publicidad a nadie, pero todo esto son plataformas que lo que permiten es recoger datos y hacer análisis de esos datos. Y ahí es donde está ahorita el poder de las organizaciones, está ahorita ahí, ese es el poder real. ¿Por qué el gobierno no lo pudo haber hecho de manera correcta? En esa forma en la que la transparencia y la rendición de cuentas... Fatal el gobierno. Fatal. Entonces, ahora bien, Costa Rica no estaba preparado, pareciera. Entonces, no solamente para ese elemento, bien hecho, desde el punto de vista político, de políticas públicas, sino que comete un segundo error. Y es que, primero, judicializa el tema, porque evidentemente en este país... Es político también. Es político. Entra a la Defensoría de los Habitantes, que sin las herramientas necesarias para funcionar bajo esa lógica de poder hacer, digamos, una investigación que finalmente cae por los elementos más básicos. Y no tener una grabación. Estaba preparada la Defensoría para hacer esa investigación. Se pierden 80 minutos. Y 80 minutos que, de nuevo, no es la grabación. Pero también se pierden en la Casa del Presidente. Claro, no lo tenía porque... Vamos a ver, no los estoy exupando, pero, digamos, era el menos interesado en tener la grabación. ¿Verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, hey, si no lo tenía la Defensoría, que era la interesada en la grabación, ¿por qué la iba a tener en la Casa Presidencial? Pero independientemente de eso, te das cuenta que, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Como una grabación tiene hoy, ante la opinión pública, a un gobierno en tela de juicio cuando tuvo que haber tenido otro desenlace completamente diferente. Todo porque, precisamente, de nuevo, la hoja de ruta nacional, la visión de largo plazo, la Costa Rica, en donde podemos pensar no en presidentes, sino en estadistas, nos está haciendo muchísima falta. Tal vez no nos querían ni espiar. Tal vez no saben hacer las cosas. Bueno, eso es lo que más, eso es lo que al final... El hashtag sería como muy chapas. Al final es como la paradoja, ¿verdad? Como uno dice, bueno, hey, ¿querían espiarnos? No, porque no tienen la capacidad. Entonces, pues, ¿estaban creando la capacidad? No, para espiarnos. No, o sea, vamos a ver. En realidad, no era, pareciera, no era la intención, pero... No se entiende esa hoja de ruta, de verdad. Pero, de nuevo, creo que al gobierno le falta interlocución con varios sectores, creo que al gobierno le falta crítica y autocrítica, y ahí es donde, efectivamente, jugamos, ¿verdad? Otros sectores... Pero tenemos que irnos. Como la universidad, por ejemplo. Le hace... Don Gustavo, ¿le hace daño al PAC esta administración? Le hace daño al PAC, digamos, el suficiente como para que, efectivamente, esté a la misma altura que el resto de los partidos políticos. No ha habido, Marlon, en este país, desgraciadamente, si uno se pone a ver, digamos, en términos del sistema de partidos políticos, uno se da cuenta que las dolencias son estructurales. Entonces, la formación de cuadro, la canalización de demandas o las propuestas programáticas son dolencias en todos los partidos. Y hace pensar, entonces, que si el PAC está mal, sí, sí está mal, pero la oposición tampoco ha hecho lo propio por ser una oposición que uno diga, wow, es de lujo y se la merece. ¿Verdad? Que el PAC, digamos, esté hoy hincado. Muchas gracias, de verdad, Don Gustavo. Con todo gusto, muchas gracias, Don Gustavo. Si nos quedan demasiadas cosas, con Don Gustavo tenemos que tener una conversación de una hora. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. No, por lo contrario, gracias a Don Gustavo. Acá hacemos Televisión con sentido. Sigan con nuestra programación, es súper tuanis. Hasta luego. ¡Sigan con su notificación! ¡Gracias!